RCC Noticias, de última hora. Tanto en el territorio paraguayo como en el extranjero. De esta forma se oficializa la victoria de la dupla colorada conformada por Santiago Peña y Pedro Aliana, quienes asumirán al frente del Poder Ejecutivo el próximo 15 de agosto y gobernarán el país durante los próximos 5 años, en el periodo 2023-2028. Asimismo, el organismo electoral socializó la lista completa de los senadores y diputados, tanto titulares como suplentes, así como los gobernadores de los 17 departamentos electos para el siguiente periodo. Respecto al acto de programación que inicialmente estaba previsto para el 9 de junio, el asesor de la justicia electoral, Luis Alberto Mauro, comunicó que se hará el 30 de mayo a las 10 de la mañana en el local del Banco Central del Paraguay, VSP.